El secretario de Infraestructura, Jorge Peña Andrade pidió una disculpa pública al cuerpo de bomberos luego de que una de las alcancías de la colecta anual se encontrara en Broches Baco, Clips y Untotis. Explicó que el tema de la donación y colecta no le fue informado ni abordado directamente por la regidora Rosy Urbina, quien fue la que organizó parte de la colecta para los bomberos. El funcionario explicó lo relacionado al tema de bomberos. El comentario es que todos los temas que la regidora ha necesitado y me ha pedido el apoyo siempre los hemos hecho de manera directa, es decir, personal. El tema de la cooperación hacia los bomberos, sinceramente yo desconocía de esa situación. Aquí alguien tuvo que haber recibido ese bote de cooperación con los bomberos. Y bueno, al final yo soy el secretario y yo soy responsable del personal y la verdad pido una disculpa pública hacia el cuerpo de bomberos que merecen todo mi respeto, toda mi admiración. Lo que yo no estoy de acuerdo es la forma en que se maneja la cuestión que sucedió. El final reiteró su respeto y admiración a los bomberos de Tapachula, quienes refrendieron su apoyo incondicional en cualquier momento. En particular, quien la representa, su servidor, ha colaborado con el cuerpo de bomberos. Y quiero hacer de conocimiento que en la carrera que se tuvo a beneficio de ellos, personalmente cooperé con agua, con 12 empleados que salieron de mi cartera. ¿Por qué? Porque yo también corro y sé lo que necesitan los corredores y se los doné a la regidora, quien estaba organizando eso. Entonces, y también hemos ayudado a la regidora en otros temas como impresiones de sus carteles y toda la necesidad que ha tenido en lo mucho poco que hemos podido en esta secretaría. Hemos coadyuvado, así como coadyuvamos con ella, hemos coadyuvado con otros regidores en la medida de las posibilidades que tiene este ayuntamiento. Pero sí es importante dejar en claro al secretario de Infraestructura, el ingeniero Jorge Peña Andrade, todo el respeto y toda la admiración al cuerpo de bomberos. Y también todo el respeto a la regidora Rossi. Sin embargo, no estoy de acuerdo en cómo se estaban manejando los temas. Eso es lo único que yo les puedo comentar. Asimismo, se buscó la opinión del regidor Héctor Cano de la Torre, quien no aportó ni un solo peso a la colecta, quien dijo que de momento no emitiría ninguna opinión. De tal forma, la decimoprimera regidora, Ocari López Méndez, dijo que de manera sorpresiva le hicieron llegar las alcancías sin preguntarles, por lo que dijo que algunos de sus compañeros dijeron que eso de andar recolectando no era lo de ellos, por lo que únicamente darían su aportación económica. Personalmente creo que fue una mala organización de parte del promotor, porque creo que los bomberos merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención, y por lo tanto yo creo que la regidora tuvo que haberse dado el tiempo suficiente para poder hablar con cada actor y darle en las manos ese bote de cooperación para que fincáramos esa responsabilidad mutua y ese apoyo mutuo. Y como bien lo dije al principio, si alguien recibió la urna o el bote de cooperación en esta secretaría y hayan metido lo que hayan metido, bueno, nosotros o yo no la entregué, pues, no la recibí, yo no puedo ser responsable de lo que tenga adentro. Gracias. Gracias.